Sansa sin miseria, con el negro Andrés en Sansareo.com ¿Recuerdas tú, aquella tarde gris, en el balcón aquel, donde te conocí? Yo te miré, y en un beso feliz, que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor ¿Recuerdas tú, la luna se asomó, para mirar feliz, nuestra escena de amor? Hoy ya no estás, y lleno de dolor, fui solo en el balcón, sufrido por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo Yo, colmado de ansiedad, y me darás, tu amor igual que ayer En el balcón aquel, la luna brillará ¿Recuerdas tú, el beso que te di? ¿Recuerdas tú, el beso que te di? ¿Recuerdas tú, el beso que te di? En el balcón aquel, allí fue donde te di mamá ¿Recuerdas tú, el beso que te di? La luna nos miró, la luna nos miró, cuando nos fuimos de allí ¿Qué va? ¿Recuerdas tú, el beso que te di? 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 Ya tú no estás, ya tú no estás, y también ya yo me fui corazón ¿Recuerdas tú, el beso que te di? La luna nos miró, la luna nos miró, nos miró, cuando yo me fui de allí ¿Qué va? ¿Recuerdas tú, el beso que te di? ¿Recuerdas tú, el beso que te di? Raquel, ¿Recuerdas tú, el beso que te di? Yo mismo me estoy cansando De este papel que yo hago Creyendo que soy feliz Hoy que no estás a mi lado Pero la verdad del caso Es que yo te necesito Sin el calor de tus brazos No es vida la que yo vivo Oye, y la verdad del caso Es que yo te necesito Sin ti Yo no puedo vivir La soledad conmigo quiere acabar El tic-tac de reloj me mata Y yo no puedo dormir Sin ti Yo no puedo vivir La soledad conmigo quiere acabar Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo dormir Sin ti Yo no puedo vivir La soledad conmigo quiere acabar ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! Pero la verdad del caso Es que yo te necesito ¡Qué soledad! 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 ¡Qué soledad Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir la soledad, conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir la soledad, conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir la soledad, conmigo quiere acabar Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar Sin ti las noches son largas, sin ti no puedo dormir Sin ti, yo no puedo vivir, la soledad conmigo quiere acabar La soledad me está agobiando, la soledad me está matando Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Dicen que tengo buen genio, los que me conocen bien Si me respeto, respeto, sea hombre o sea mujer Pero pa' aquellos que piensen, se lo merecen todo Les caigo como un currante, y nombro una maldición o lleno Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Siempre ha sido de esta manera, de esta manera siempre seré Por fuerte que sea la pena, pa' la gente yo seguiré Y que mucha dumbre no me forman pared Para paredes yo cargo pico, y dando martillazo, mi agito Cuando me encuentro con un malhechor o lleno Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Si me cosquilla me da risa, pero si me muerde, muerdo Si me muerde, muerdo Siempre ha sido de esta manera, si señor Si me muerde, muerdo Cuando me encuentro con un malhecho Si me muerde, muerdo Por fuerte que sea la pena, jamara Si me muerde, muerdo No quiero cuento de esta manera Si me muerde, muerdo Poco a poco te estoy entendiendo Si me muerde, muerdo Dejamos de tanto cuento Si me muerde, muerdo A la una, a las dos, a las tres Si me muerde, muerdo Y llegado me encontré Todos, todos muerdo, muerdo Música Si me muerde, muerdo Si me muerde, muerdo Si me muerde, muerdo Si me muerde, muerdo Si tú me entiendes, yo te entiendo Si me muerden, muerdo, dicen que tengo un genio cámara Si me muerden, muerdo, a la una y a la dos es mejor Si me muerden, muerdo, y llegamos bien los dos contentos Si me muerden, muerdo, por fuertes que se alambe la cámara Si me muerden, muerdo Si sufrimiento vengo cantando mi bata Oye mi hermano, pa' que la puedas gozar Conmigo tú Sabrán soy yo, te canto mi guaguanco El ritmo que yo te traigo no es algo nuevo Me siento alegre y contigo quiero gozar Conmigo Sabrán soy yo, te canto mi guaguanco Y pan caliente Bongo traigo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Todo está en calma y yo me siento alegre Con mi bongo que venga mi gente Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo, 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 con mi bongo Si ahorita el ambiente Es cual pongo sabroso traigo yo para ti Bongo, 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 bongo Con calma el bongocero, él se vuelve loco Con calma el bongocero, él se vuelve loco Con calma el bongocero, él se vuelve loco ¿Cómo son las cosas? Tratadas al bueno y nadie en mí confió ¿Cómo son las cosas? Cuando era malo me respetaban y ahora me despreciento Qué abuso, qué abuso Si yo tuviera pistola, estoy seguro que no me tratarían así Después el comentario será el que siempre fue malo dirán Qué abuso, qué abuso Así son, así son Así son, así son Así son, así son Así son, así son Así son las cosas Así son, así son, así son las cosas Así son, así son, así son las cosas Así son, así son, así son las cosas Cuando era malo me llamaban soca Y ahora me llaman tiburón camarón Así son, así son, así son las cosas Así son las cosas Terminé de larga distancia No me diste esa importancia Pero de ti me enamoré Y allá tu vida me presenté No trates de evitar a lo que tu camino llegue Si el destino así lo quiere Así será Si el destino así lo quiere Y así será, y así será Si el destino así lo quiere Así será, así será monona santa Si el destino así lo quiere Y así será, y así será A lo que tu tenia, a lo que yo tenia Y supe llegar, mira que bueno Si el destino así lo quiere y así será, y así será Así llegué, así llegué Y mira que bueno, camarada Si el destino así lo quiere y así será, y así será Si el destino así lo quiere y así será, y así será Si el destino así lo quiere y así será, y así será Así llegué, así llegué Y mira que bueno Si el destino así lo quiere y así será, y así será Y el destino así lo quiere, así será y así será Y el destino así lo quiere y así será y así será No trates de evitar a los que tu camino llegue Se va a casar la vecina con un tipo que conozco yo Te aguanto Él dice que ella es muy buena y que siempre será feliz Ay, ay, consejo que le di Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue mi vecina Piénsalo bien Esa noche pasando por la paz de mi vecina Con su ventana entraba un hombre y ella con él se reía Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue mi vecina Piénsalo bien Piénsalo bien Esa noche parado en la escalera de mi casa Tu novia a mí me invitaba Para que le lavara la espalda Piénsalo bien 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 ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? ¡Saltareo! ¿Cómo fue que yo dejé Que tu adiós fuera mi caída Prenda perdida Mi dolor Solo pensar Que fui fiel y tú me paraste Con mi caída Algún día te quiero ver En mi situación mujer El mundo sigue dando sus vueltas Un día llorarás como yo lloré Y te afrontarás con las consecuencias Que por reglas se pagan Llegarás a tu caída Prenda perdida, cámara Llegarás a tu caída Llegarás a tu caída Llegarás a tu caída Por ser fiel, por ser egoísta Llegarás a tu caída Princesas Princesas de alma perdida Llegarás a tu caída Causadora de dolor Llegarás a tu caída Mujer con sangre fría Llegarás a tu caída Que es causadora de dolor, llegará a tu caída Mujer sin corazón, llegará a tu caída Mujer con sangre fría, llegará a tu caída Sigue tu camino, que ese será, llegará a tu caída Que sigue tu camino, que ese será, llegará a tu caída Que llegará a tu caída, llegará a tu caída Princesa, mi ama perdida, llegará a tu caída Llegar a tu caída Llegar a tu caída Llegar a tu caída Llegar a tu caída Venga perdida, acabará Llegar a tu caída Por ser muy bien egoísta Llegar a tu caída Princesa, mi ama perdida Llegar a tu caída Porque nunca da y siempre quita Llegar a tu caída Es la onzadora de dolor Llegar a tu caída Llegar a tu caída Llegar a tu caída Échale el corazón Llegar a tu caída Enredo la ropa para ti Llegar a tu caída Llegar a tu caída Llegar a tu caída ¿Cómo fue Que yo dejé Que tu adiós fuera mi caída Prenda perdida Oigan bien moros y cristianos Oigan bien a lo que voy a decir Madre, madre que mucho ha llorado Hermanos que mucho ha matado Madre, no necesitamos escalar En guerra nadie gana Todos perdimos igual Oigan bien moros y cristianos Vamos a despertar Moros y cristianos Vamos a despertar Madre que mucho ha llorado Hermanos que mucho ha matado Oigan caballero Oigan caballero Vamos a despertar Moros y cristianos Vamos a despertar Yo sé que llorar es destino De esa fatal situación Porque en guerra nadie gana Hermano muere sin razón Moros y cristianos Vamos a despertar Vamos a despertar Vamos a despertar Y no lloren Lo digo yo Vamos a despertar Vamos a despertar Música Vamos a despertar Vamos a despertar Música Vamos a despertar Vamos a despertar Y no lloren Vamos a despertar Que eso les puede ayudar Vamos a despertar Vamos a despertar Que tanto en guerra Vamos a despertar Todos perdimos igual Vamos a despertar Es igual Despierta Santa healed Llegó el vacilón De la orquesta lebró Llegó el vacilón De la orquesta lebró Vácilo, para que tú lo bailes Vácilo, oye que lo canto ahora Vácilo, y que bueno que va Vácilo, oye que rico que está Vácilo, vacilo, vacilo Para que tú lo goces Vácilo, oye lo bailando ahora Vácilo, vacilo, vacilo Vácilo, 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 vacilo